Desde el lunes 15 hasta el sábado 20 de abril, la Administración Municipal en asocio con la Unisangil y la Gobernación tiene programada la 22ª versión del Festival de Música Colombiana Andina y Sacra. Este festival que llega a su versión número 22 tiene como homenaje al maestro saxofonista, el maestro Antonio Viviescas, que para este año tiene 83 años y que queremos hacerle el realce. El día sábado será el protocolo del homenaje por parte de la Administración Municipal y de la misma manera el doctor Ariel Fernando Rojas hará la postulación del siguiente homenaje 2020. El año anterior el doctor Ariel hizo la postulación del maestro Antonio, teniendo en cuenta que este festival, este es el objetivo, reconocer la vinculación que han tenido durante el sector musical nuestros maestros angileños. El maestro tiene sus limitaciones en cuanto, él fue un gran saxofonista, tiene sus limitaciones en la parte de las manos, pero no sin eso ha dejado de tener esa aptitud y amor por su instrumento. Entonces para el día sábado estaremos viendo un video que la Administración le está haciendo donde nos da a conocer cómo es el proceso con el cual él tiene ese acercamiento con su instrumento, aún sus limitaciones. Para los días lunes, martes y miércoles está programado los conciertos de música sacra, organizado por Unisangil. Y de la misma manera el concierto de música andina colombiana se presentará a partir de las 5 de la tarde frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal, son aproximadamente 3-4 horas de concierto donde hemos hecho una convocatoria, convocatoria que duró aproximadamente 3 semanas por redes sociales en las cuales nos hicieron llegar casi 53 propuestas de grupos artísticos interesados en participar en el festival y hemos decidido en un comité organizador darle esta oportunidad a 14 grupos que se estarán presentando durante estos 3 días y de los cuales 5 pertenecen a grupos donde integra algún sanjileño. Para el día sábado, la Escuela de Música del Instituto de Cultura y Turismo tiene programado un concierto de 200 niños pertenecientes al sector rural de San Gil. El día sábado hará la presentación de 200 niños en tarima del sector rural que han estado enfocados en esta orientación musical y que por primera vez vamos a mostrar este ejercicio que de las instituciones educativas nos han agradecido, nos lo han solicitado mes a mes que no se deje realizar y en esta oportunidad de verdad que es la primera vez que en un homenaje, en un escenario como lo viene contemplado el festival va a hacer presentación un grupo de niños del sector rural entonces quiero invitarlos para que el sábado 25 de la tarde los acompañen y podamos darles el reconocimiento al compromiso que tienen las instituciones.